Sally Duvall, Star of, The Shining, Popeye, Dice at 75. Sally Duvall, famosa por The Shining y Popeye, falleció a los 75 años en su casa en Texas. Duvall, nacida en Texas, fue una figura notable en las películas de Robert Altmanico protagonista en The Shining. La actriz murió el jueves mientras dormía, anunció su pareja Dan Gilroy. La causa fue complicaciones de la diabetes. Gilroy expresó en un comunicado, Mi querida Sally sufrió mucho últimamente, ahora está libre. Vuela, hermosa Sally. Duvall fue descubierta en una fiesta en Houston en 1970 y comenzó su carrera con Altman en Brewster MC Cloud. Apareció en varios filmes de Altman, incluyendo Nashville y Three Women, recibiendo roles diversos y sin restricciones. En The Shining, interpretó a Wendy Tourens, cuya expresión de terror se volvió icónica. Se retiró del cine en los años 90.